Si alguien te pregunta a ti, nomás de repente, ¿yo qué puedo hacer para solucionar el cambio climático? ¿Cómo les das la respuesta? Bueno, participación ciudadana, por ejemplo, si hay algún foro de cambio climático, asistir, si hay alguna conferencia, asistir, difundir la información poca o mucha que tengan acerca de la importancia del cambio climático con su familia para que sea un grupo informado y que tome algunas decisiones y se involucre, revisar la política pública, revisar un poquito también sobre la legislación ambiental para que se enteren, para que vayamos siendo una sociedad informada y que tomemos decisiones. Es lo que les diría así de entrada, involúquense y pues a los jóvenes que están en las universidades, pues a ellos sí les pediría un poquito más por el lugar donde están desarrollando sus actividades, que les pregunten a sus maestros cómo los pueden ayudar en algún proyecto que tengan del cambio climático, que les pregunten cómo pueden desarrollar actividades o cómo pueden acercarse con otro grupo social para irles a llevar esta información y que poco a poco se vaya dando un grupo más informado. Si no tenemos la información necesaria, tomaremos malas decisiones. Entonces la información, la difusión, eso es muy importante.